Esto es Fácil Ingeniería de El Salvador para el Mundo. ¡Comencemos! Número 1. TikTok. Es una red social para compartir videos cortos y en formato vertical, propiedad de la empresa ByteDance. Te contamos, se ha metido en graves problemas con el ente regulador de datos de Francia. Este lo encontró culpable de manipular el flujo de consentimiento de cookies hacia los usuarios, por lo que se ha ganado una multa de 5 millones de euros, o sea, 5.4 millones de dólares. Número 2. Bud E. Es uno de los nuevos juguetes lanzados por Microsoft a inicio de año. Se trata de un software que utiliza inteligencia artificial para convertir texto a voz. Pero lo que hace a este software diferente es que puedes sintetizar incluso tu voz. El proyecto ha tenido tanto impacto y popularidad que ya enciende las alarmas y llama a muchos expertos a preocuparse por posibles fraudes en el futuro. Número 3. Twitter. Mientras el gigante está acomodándose a su nueva era, hay competidores que no le darán tiempo para ello. Y cada mes surge un nuevo rival retando para quitarles el trono. Esta vez les hablo de P2. Se trata de una plataforma en construcción que aprovechando la ola de competidores ha obtenido una ronda de inversión de 1.1 millones de dólares para dar la batalla. La aplicación aún no decide qué nombre ponerse, teniendo un inicio humilde con 100 usuarios. Número 4. Greenlight. Es una startup fintech que desarrolló una plataforma para una tarjeta de débito diseñada especialmente para niños, que permite a los padres enseñar decisiones de administración del dinero y el poder de ahorrar e invertir. Pues te contamos que ha decidido recortar el 21% de su plantilla que significan 104 empleados de un total de 485. Número 5. Alphabet. Es un conglomerado tecnológico multinacional estadounidense, que se creó a través de una reestructuración de Google el 2 de octubre de 2015. Y se convirtió en la empresa matriz de Google y varias antiguas subsidiarias. Pues el gigante tiene malas noticias para sus empleados, ya que tendrá que despedir a algunos que están destacados en la división de robótica. Aún no se sabe cuándo y cuántos empleados serán. Número 6. Citizen Security. Es una aplicación famosa que se encarga de formular informes sobre delitos en ciberseguridad y otros, pues la empresa confirmó que tuvo que despedir a más de 30 empleados. Las razones de tal acción aún no se esclarecen, pero en siguientes entregas te emplearemos más. Número 7. Inc. es un desarrollador y proveedor líder de tecnología de visualización de papel electrónico electroforetico. En pocas palabras, papel que te muestra imágenes al mejor estilo de Harry Potter. La empresa ha avanzado en el desarrollo de sus pantallas y ya se puede encontrar a la venta en plataformas como Amazon, por precios que oscilan entre los 67 y los 1000 dólares, dependiendo del tamaño. Cabe mencionar que a pesar de los avances, aún no llena la calidad de las hojas impresas en revistas. Número 8. Digital. Es la empresa detrás de la plataforma que por medio de una aplicación te ofrece básicamente un registro médico digital que protege toda la información sobre el miembro peludo de la familia y te permite compartirla con tu veterinario. Debido a su popularidad, la empresa recientemente gana una ronda serie A de inversión por 11 millones de dólares. Número 9. Joe Biden. Recientemente el presidente de Estados Unidos publicó un artículo en el mítico Wall Street Journal en el que daba un aviso importante a las gigantes de la tecnología estadounidense. Llama a las empresas a detener y controlar lo que él llama abuso hacia sus consumidores. Dijo que su administración estaba trabajando en algo para detenerla. Todo esto se une a lo que ya en anteriores entregas te contábamos con la abolición de las cláusulas de no competencia. Número 10. Smart News. Es la aplicación de noticia galardonada por ser descargada por más de 50 millones de lectores en más de 150 países. La gigante de las noticias está en graves problemas, ya que a hecho público tendrá que despedir el 40% del personal de Estados Unidos y China. Además contempla expandir esta ola a otras regiones. La más próxima sería Japón. Como dato curioso, en 2021 fue valorada por más de 2 mil millones de dólares. Y así llegamos al fin de las noticias tecnológicas de este día. Gracias por ver Fácil Ingeniería. Que vaya bien.